Compañeros y compañeras de parte de la coalición que ahora encabeza como candidato a gobernador Miguel Ángel Linares y Mariela Imanderola como candidata a la diputada local por nuestro tiempo. A mí me gusta la historia y quiero hacer un poco de historia porque soy de la generación de triunfadores del PAN en Trapacoña. Nosotros llevamos a Nahum Medina a ese palacio municipal. Ganó por Acción Nacional Nahum Medina. Quiero hacer memoria porque aquí hay una reserva grande de panistas. Se vio en la elección a presidente de la república. En Trapacoña ganó el PAN. Aquí ganó Josefina Vázquez Mota. La generación de triunfos del PAN en Trapacoña la continuó Enrique López. Enrique López y aquí encuentro varios colaboradores que hizo de Trapacoña que se elevara la plusvalía de cada una de las propiedades de cada uno de los ciudadanos trapacoyenses. ¿Con qué? Con la planeación urbana y con la pavimentación y adoquinamiento de nuestras calles y los servicios que me dio Enrique López orgullosamente de Acción Nacional. Ahora nuestras propiedades valen más. Enrique López y su equipo vino a demostrar que la preocupación por la gente más necesaria de Trapacoña, por la especulación que había de terrenos, mientras no había servicios, un terreno en una coluna costaba, por decir algo, 30 mil pesos. Ahora, con dos servicios, no bajan de 150 mil a 200 mil pesos. Eso es preocuparse por el patrimonio de todos los ciudadanos trapacoyenses. Ese palacio municipal solamente se le prestó tres años al trinco, con el ejercicio de la señora Nadie Ligarillo. Nada más comparemos la administración de la señora Nadie Ligarillo, para no hablar bien y mal, comparemosla con la administración de Enrique López, comparemosla con la administración de la UNED. Y con eso vamos a razonar nuestro voto y va a recobrar aquí en Trapacoña, con el triunfo de Mariel y Manterola, y el triunfo de Miguel Ángel Llunes, va a recobrar ese palacio Acción Nacional. Gracias.